Arlene España una vez más con ustedes amigos y en esta oportunidad estoy con Anthony Santander cómo estás en el día de hoy? Muy bien, gracias por contar y tú cómo estás? Muy bien, Anthony cuéntame una temporada más en Grandes Ligas, cómo te sientes? Mira, bendecido, dándole la gloria a Dios de verdad por esta oportunidad de jugar nuevamente una nueva temporada y gracias a los Orioles por dame la oportunidad de estar aquí. Anthony, en los últimos años los Orioles han ido transiciones, muchas caras nuevas, muchos compañeros nuevos, ese proceso para ti, cómo ha sido? Un proceso lento, pero creo que en la posición de estamos ahorita, gracias a Dios, estamos un poco mejor, nuevos jóvenes que han demostrado hacer lo que saben hacer dentro del terreno, como Cedric Mully el año pasado, tremenda temporada, Moncastle, una excelente temporada. De verdad estamos muy contentos por los jóvenes que están ahora llegando y bueno, ya yo tengo un poquito de tiempo aquí con los Orioles, gracias a Dios, apoyándolo un poco, diciéndole cómo son las cosas, poniendo mi granito de arena y bueno, de verdad contento y de verdad esperando ser parte de este futuro que se ve que va a ser muy bueno. Y me robaste la pregunta, por ahí venía yo, muy joven tú, nada que ver con la edad, pero te toca ser el veterano del equipo, en los últimos 3, 4 años hemos visto muchas personas, muchos jugadores ir y venir y tú sigues ahí en ese outfield de los Orioles. Sigo allí, gracias a Dios, ellos confían en mí, yo agradecido por la oportunidad y demostrar lo que puedo hacer en el terreno, con el favor de Dios me puedo mantener saludable este año, que es lo que le pido a Dios para demostrar lo que puedo seguir haciendo en el terreno y ser parte de esta organización por un buen tiempo. Esta división que es muy difícil, siempre lo ha sido, pero este año mirando los rosters de los otros equipos, jugadores haciendo cosas increíbles como las que hacen tus compañeros día a día, ese clubhouse, ¿qué se dicen ustedes, cómo se preparan para la batalla? Mira, como tú dices, es una división bien difícil, pero nosotros venimos todos los días a trabajar duro, dar lo mejor de nosotros en el terreno de juego para poder competir, esto es una competencia, ellos tienen grandes nombres, a lo mejor nosotros no, pero tenemos talento y somos jóvenes, mucha energía, eso es lo que nosotros traemos al juego y de verdad que cuando dicen play ball, nosotros enfocados a ganar, no importa quién esté lanzando y gracias a Dios hemos tenido un buen inicio. Bueno, y con todo eso, el equipo atravesa esa reestructuración o lo que sea, cuando ven juegos contra los Yankees y ese tipo de cosas, ¿ustedes gankearon a los Yankees? Venimos a otra serie, no voy a decir nada, como dije ahorita, mira, venimos a trabajar duro, dar lo mejor de nosotros, no controlamos los resultados, ¿me entiendes? Pero nuestro 100% va a estar ahí todos los días y es querer ganar los juegos. Bueno, y tú sabes lo que viene, vamos a terminar la entrevista y vamos a ver las palabras dominicanas de Anthony Santander, vamos, y él la otra vez me dijo que oye, entonces oye, ¿qué aprendiste ahora? Buenas, buenas, que vi que estás pensando. Bueno, bueno, no, aquí con mis hermanos que siempre ando con la pampara prendida. ¿Con la pampara prendida? Sí, que ustedes salen con otras cosas, que yo no sé si se ríe, ¿vale? ¿Quién te enseñó lo de la pampara? Mateo, Mateo siempre anda con esa pampara de A3000. ¿Jorge Mateo? Mateo. Mira, y Jorge Mateo no te ha invitado a ti a ir a jugar a Santo Domingo. No, no me he invitado. ¿Allá con los toros? ¿Tú sabes los toros? ¿Tú conoces a los toros? Yo sé que sí. Sí, sí conozco a los toros, pero nada, no me quieren llevar. La gente de los tiros no me quieren dejar ir para allá. Ah, ahí está el inconveniente, ¿verdad? ¿Qué dice la gente venezolana? ¿Podrá verte, Anthony, jugar allá en Venezuela pronto? Esperemos que sí, con el favor de Dios. Sabes que ellos primero tienen que resolver un tema, ya todo el mundo sabe, Magallanes y Tigre, y esperemos que lo puedan resolver. Si no, bueno, tendrán que cambiarnos de equipo para poder jugar allá y dar lo mejor de mí frente a mi fanaticada. Bueno, yo creo que vamos a darle ya saluditos a los fanáticos para que sigan viendo y que sigan apoyándolos ustedes aquí. Un saludo a los fanáticos, aquí los estamos esperando, que nos sigan apoyando. Bueno, me gustó por la entrevista con Anthony Santander. ¡Gracias!